¡Hola! 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 Bienvenidos al Anticanal, donde, como siempre, voy a dar mi opinión crítica y comentario sobre lo que acontece en los medios digitales, como una simple espectadora, porque yo no soy youtuber, ¿ok? Oigan, vengo nuevamente con el mismo tema, mi gente, por favor, calma, todo esto que está pasando es conveniente para Nana, toda esta desinformación, toda esta controversia, todo este desajuste, toda la revoltura, vamos, es conveniente para Nana. Ella quiere provocar y provocar, porque sabe que el 20 de julio tiene que enfrentar a la justicia de la India, tanto en una audiencia, por una denuncia que ella interpuso por violencia doméstica, lo volveré a repetir, y por la demanda que ya procedió de su exesposo por difamación, y que esto ya representa un juicio y una sentencia. O sea, por favor, todo esto, para eso es, para eso es, para desviar la atención, para hacer que la gente se pelee, para poner a la gente sensible, para desanimar a la gente. Por favor, manténganse firmes, en lo que quieran creer, ¿eh? Si ya no nos quieren creer, pues está perfecto, créanle a ella, y si le creen a ella y en algún momento nos quieren creer, es exactamente lo mismo. Lo vuelvo a repetir, es un tema, es entretenimiento. Yo, personalmente, no tengo ningún poder para cambiar la historia de lo que vaya a pasar, ni puedo meterme en la mente de Nana, ni puedo meterme en la mente de Feroz, ni puedo ir a un medio de comunicación a decirle, hazme caso, ella te miente, o nada más créele a él, o nada más créele a ella. Inclusive, Alvita tampoco lo puede hacer, Alvita tampoco puede tener ese poder, ni puede tampoco tomar esas decisiones. Todo este caso es un tema, es algo para retratarse, para llevarse a cabo aquí en la plataforma. Les he pedido que no se involucren sentimentalmente, porque es lo que está pasando. Bueno, ustedes ven que publican en un noticiero y dicen, ay, qué triste, ella ganó la nana, ella no va a ganar nunca porque no tiene nada legal. Cuando tú todo lo haces de palabra, no ganas nada. Estamos hablando de vidas, de personas, de niños, de seres humanos. Tú no puedes tomar ni la vida de una persona, de unos niños, no los puedes tomar y hacer con ellos lo que quieras. Esto es para, pues sí, provocarle más vistas, que la gente le llame la atención, que vayan a leer su contenido. Para eso es. Pero yo me pregunto, nana, ¿por qué estás borrando contenido? ¿Por qué estás ocultando contenido? ¿Por qué alteraste tu canal de las limonadas? ¿Por qué, nana? ¿Por qué bajaste todo eso que estuviste compartiendo? Claro, debe ser por el comentario de Itzel, ¿verdad? Que ella vino a decir que no puede resubir un material por el que ya cobraste, ¿verdad? A otro canal, porque eso sería un fraude, ¿no? Para YouTube, ¿ok? Para el golpe, ¿no? Para que suene más bonito. Entonces, tú te fijas en todo lo que pasa en nuestros canales. Estás pendiente de todo. Y yo te digo a ti, nana, te va a salir el tiro por la culata. No importa que tu caso llegue al noticiero estelar de Televisa, que es el más importante del país. No importa, nana, no importa. Todo requiere de una investigación. ¿Tú crees que los periodistas son idiotas y que no se preparan para precisamente saber cuándo un tema va a llevar una contraparte? ¿Eh? Están viendo los comentarios de gente que dice que sí y gente que dice que no. Les va a llamar la atención. Se van a meter a ver tu contenido. Yo por eso los estoy arrobando. Y le pido a mis compañeras que están en la controversia que arroben a ADN40 y que arroben a TV Azteca Jalisco. Para que ellos vengan a ver lo que hablamos. Para que ellos vengan a conocer nuestro contenido. Para que ellos vengan a entender por qué nosotras no estamos de acuerdo con esta mujer. Si ella tiene derecho a exponer, pues también nosotros. ¿Ok? Así que calma, calma. No me sufran. No se angustien. No se desanimen. De verdad, les pregunto de todo corazón, contésteme. Vale la pena, nana, y su historia de mentiras. Para que ustedes cambien su estado de ánimo, sufran, lo estén pasando mal. ¿Verdad que no? Y vale la pena lo que pase con Feroz y los niños para que nos cambie el estado de ánimo. Yo les digo sí. En el caso de ellos sí. Pero les digo con toda esta seguridad, con toda tranquilidad. Créanme, ellos están blindados, ellos están bien, el papá tiene un proceso legal. Todo esto que está haciendo esta mujer, no importa. A él no le va a afectar en nada. La que salió hablando pestes de la India, involucrando. Fíjense, ministros, políticos de alta élite, a la policía, a los jueces, a los abogados, a los que ella culpó, que todos querían abusar de ella, que todos querían su cuerpo. Imagínense las graves acusaciones de corrupción que hizo de la India, cuando inventó que porque no hicieron lo que el juez había ordenado, que ustedes saben que nunca pasó nada, iban a destituir al comisionado de la policía. Quien ha venido haciendo todo este tipo de tonterías es ella. Y ADN 40 y TV Azteca Jalisco no saben que es una lucradora. No saben que utiliza a sus hijos para sacarle el dinero a la gente. No saben que tiene chats donde acumula más de mil dólares en donativos. Y que todo el tiempo que estuvo en la India, estuvo de vacaciones, comprando ropa, paseando, sabiendo que estaba en la misma ciudad que sus hijos, que es Kashmir, India. Nunca fue para buscarlos. Nunca hizo acto de presencia. Ella sabe dónde están sus hijos. Todo esto es una mentira. Desde el momento en que en el juzgado hay una dirección donde notificar a su exesposo, esa información también la puede obtener el supuesto abogado que ella tenía para poder encontrar a sus niños. Sus niños no están perdidos. Sus niños no están secuestrados. Se desestimó el caso de extracción de menores y secuestro. Y lo vuelvo a repetir. Porque no habían pruebas. Ese día en la corte todas fuimos testigos de cómo llegó el Señor con sus hijos. Todos fuimos testigos de que ella ni siquiera tuvo la intención de acercarse ni buscarlos. ¿Por qué? Porque no los quiere. Es una mujer que hay que avisarle a DN40 y TV Azteca Jalisco que ella tiene su pareja en México y que tiene todo el derecho a tener su pareja. Que es una persona que está haciendo su vida en México. Ella no puede decir que le quitaron a sus niños porque los tres nunca han estado juntos en México. Como lo dice el título del reportaje de ADN40 que el Señor se los llevó a la India. Esos niños estuvieron en la India. Los dos mayores porque nacieron en México. El menor nació en la India. Pero legalizaron su estatus. Y ella misma ha dicho públicamente que sus hijos son mexicanos y que están ilegales en la India. ¿O no lo salió a decir así? ¿No lo salió a decir así? Pero también los niños están registrados como hijos de un indio. ¿Ok? Entonces ella ha salido a mentir. Salió a hablar mal de la embajada. Que la embajada de México en la India no le quiso dar ayuda. Que la embajada de México le dijeron que solamente que fuera casi sin vida la podían atender. Y todos sabemos que las embajadas no funcionan así. Las embajadas son un apoyo. Son un refugio. Te pueden dar orientación. Te pueden dar asesoramiento. En caso de encarcelamiento injusto, ellos pueden ir a visitarte o ver cuáles son tus necesidades. En qué te pueden ayudar. Ayudarte también a que tengas comunicación con tu familia en caso de siniestros, temblores, huracanes, todo esto. Pero la embajada de México en la India no se puede meter a alterar las leyes de la India. No hay injerencia en eso. Ok, todo esto lo tienen que saber estos medios de comunicación. Ya basta de tanto juego. ¿Quién tiene el problema? ¿Ustedes tienen un problema, mis amores? No. Que el tema tome otro cauce. Qué bueno. A mí me da gusto que se difunda. Que quede mal toda la gente que se esté involucrando. Porque el 20 de julio no lo puede detener nadie. Ese día va a llegar. Y si ella no está ahí, como ha sido requerida ya para que se presente, entonces la que está faltando a su verdadero deseo legítimo de tener a sus hijos es ella. Eso es lo que nosotros tenemos que difundir, promover, hacerle saber a la gente de los medios de comunicación cuando hagan un reportaje sobre esta mujer que es corrupta, estafadora, al igual que el padre. Que en Jalisco, si se hiciera una gran investigación, sabrían la clase de delincuente que es el padre y toda la familia. O sea, por favor, no se desanimen. El que tiene el tema legal es feroz. Ya está demostrado. Lo han dicho todos los canales. Cada quien a su modo, desde su perspectiva, su criterio, su opinión. Pero el 20 de julio hay dos temas legales para ella. Y tiene que ir a la India. Nunca fue amenazada de nada. Todo corresponde a su mentira. Y se va a caer todo, mi gente. Yo les pido que tengan calma, que no se estén peleando con estas mujeres que andan por los canales. Que no hagan caso. Simplemente, ustedes en lugar de pelear, den información. Informen para que llame la atención a la gente. Ok. Compartan los canales de controversia que no están a favor de esta mujer infame. Eso es lo que hay que hacer. Y no se preocupen, porque me habló mi querida Aries. Entonces, Tina, entró alguien de mi canal al tuyo y vieron que no tenías nada y bla, bla. No soy yo. Es esta gente. A ver. Si ellas tuvieran tanta seguridad en que van a ganar. Si ya tienen medios de comunicación nacional a su favor. Si esto se está haciendo más grande y viral. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué nos quieren frenar? ¿Por qué nos quieren parar? ¿Por qué nos quieren callar? Como ella dijo esa frase célebre, no nos van a callar, no nos van a callar. Así que todo es parte del juego. Vamos a jugar. Yo insisto. Lo acabo de hablar con Aries. El próximo jueves tenemos un resumen del tema. Nana India. Vamos a robar a todos los medios de comunicación. Vamos a contarles la historia para que esa gente conozca quién es Nana. Vamos a hablar del gargajo dominicano principal, acosador y principal. No puedo decir la palabra. Una persona que atenta contra la dignidad de los menores de edad. Que tiene acosadas a mujeres que han tenido que cambiar su nick. Vamos a hablar de todo eso con Aries. Ya les estaré compartiendo yo el horario. Todos sabemos que ahorita Aries anda con un problemita de salud. Pero yo espero ya para el jueves va a estar bien. Ella me dijo vamos a hablar de lo que quieras mi Tina y lo vamos a hacer. ¿Ok? Si Albita se encuentra bien, Albita estará. ¿Ok? Gente, vamos a hacer las cosas correctamente. No se peleen. Compartan los canales. Ahí están. El canal que quieran. Cualquier canal. Marilov, Salcio con Arancha, La Señora del Mitote, Nuestra querida Siva de Chismes y Rumores, el canal de Azúcar de España, el canal de Farándula Mix, el canal de Karen Podcast. La gente tiene que saber. Conocer todas las opiniones buenas, malas, a favor. No solamente lo que ella dice. Y yo también les pido que compartan el arroba de Feroz para que esos medios lleguen a Feroz, lo entrevisten, le pregunten. Digo, si vamos a hacer las cosas virales, vamos a hacerlas bien. No con miedo, ocultando contenido como hace esta mujer, ni haciendo todo este ataque a los canales. No lo van a conseguir. Porque aunque yo me vaya el próximo viernes de vacaciones, yo ya le avisé a las personas importantes que tienen que estar enteradas. Yo estoy dejando mi canal a cargo de alguien para que sea el pendiente. Y yo todos los días voy a estar pendiente de mi canal. No voy a hacer el contenido constante, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y si tengo que abrir un directo, lo voy a abrir. ¿Ok? Así que tranquila, mi gente, por favor. Ustedes son demasiado inteligentes. Ustedes son quienes nos ayudan a analizar, a ver muchas cosas. Quienes nos mandan mensajitos, a Elvita y a mí. Y nos dicen esto, lo otro. Son ustedes. Ok, entonces no caigan en esta trampa. No se desesperen. No se desanimen. No dejen que todo esto siembre entre nosotros desinformación. Que nos empecemos a pelear. Que empecemos a dudar. Por favor. Por favor, se los pido. Y bueno, ahora sí les dejo un beso. Que espero que se escuche fuerte. Y chau, chau. 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 Chau.